No, pues les digo que estoy bien. Yo les digo que estoy bien para que ellos no se pongan preocupados porque mi mamá es de eso que con tantito se preocupa por mí. Bueno, buenas tardes. Permítanme tantito, le van a hablar. Aló, ahí está mi mami. Mis hermanos también, todos mis hermanos también están bien.